Ferreira, corta Andrada, entrega para Marta, va saliendo Progreso, de vuelta con Gonzalo Andrada, otra vez para Martín Marta, ahí está el número 15, abre para Andrada, Progreso y la salida, busca el gaucho, corta bien Magia, domina Juan Cruz, le comete falta, deja seguir el árbitro, abre por punta derecha, quedó sentido 9, la tiene ahora Redín, Redín al medio para Leonay, el pase para el Cebolla, domina el capitán, juega por bajo para Dible, ahí va el Nico, Amada para un lado, para el otro, engancha Dible, lo entrega por punta zurda para Camargo, domina el Gonza, mete el centro, pasado la baja, Masia, busca el Cebolla, gol, gol, en contra, gol, de Plaza Colonia, gol en contra, el conjunto Pata Blanca que se pone en ganancia, el zaguero Martín Marta en su afán de despejar, terminó cabeceando hacia atrás para poner el 1-0 Fandrada, finalmente, Gonzalo Andrada, número 20, quien cabeceó hacia atrás, para poner justamente el 1-0, se quiere morir, la retaguardia de Progreso, el cabezazo hacia atrás, y está ganando el Pata Blanca cuando cargaba Masia, el cabezazo en contra, Plaza Colonia 1, Progreso 0. Y Arroz, Herrajes, Maderera Barrio para qué, detrás de Coca-Cola. Está ganando el conjunto de Plaza Colonia, gol, en contra, se quiere matar el zaguero, cabeceó hacia atrás y terminó anotando, está ganando Plaza Colonia por 1-0. La masa, la pisa, la toca y la disfruta, Electrodomésticos Mangol, despliegue de ideas en cada jugada. 42 y medio, reitero, gana Plaza con el gol de Asconegui en contra, está ganando el conjunto coloniense por un tanto contra 0, en un momento vital, cuando le costaba llegar al Pata Blanca, cuando no lo hacía con demasiada precisión, aparece ese centro, el cabezazo de Masia, y en su afán de despejar, Asconegui cabeceó hacia atrás, tomó adelantado al arquero, y puso el 1-0 involuntariamente, obviamente para Plaza. Plaza, pelota que va tomando Dible, ahora está hacia el pique, la tiene el número 11, va Nicolás, engancha para pierna derecha, suelta, ahora para el cebolla, la tiene Cristian Rodríguez, mete el centro pinchado, ahora la baja con el pecho, Masia la tiene Dible, está en el área, la saca atrás, pelota que sale rebotada, intenta Diogo, busca Masia la volea, gol, 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 de Plaza Colonia, gol, 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 gol que la cruzó y la puso contra el Caño Zurdo, está ganando Plaza Colonia, ahora 2 a 0, Juan Cruz más y al gol Petrobras, Mini Mercado atención, 24 horas, aceptamos todas las tarjetas de crédito, ruta 1 kilómetro 176 y medio, 4522 2820 Bueno y en qué momento, cuando Progreso no salía el impacto del shock del gol en contra apenas algunos minutos atrás, la buscó Dible, intentó Diogo también, la pelota salió rebotada hacia atrás y se tuvo una fe bárbara, Juan Cruz de bolea con olfato de goleador, con la zurga la cruzó toda para que sea inatajable para Arquero Suárez, para que Plaza esté ganando 2 a 0, para que el Pata Blanca se trepe en la punta junto a Nacional, intentaba Alex Silva, saca bien Diogo lo felicita, lo aplaude, el Chico Primera también Mele, por dar una mano en el fondo mandando la pelota al córner, estiro de esquina para el caucho. Próximamente, novedades en Sacramento Canchas ¡Tiempo de rin! ¡Tiempo de rin!